Bueno, a todos y todas los que habéis aquí reunido para esta exposición o para esta presentación de la exposición, que luego más tarde vamos a ver, y bueno, eso es señal de que ha creado bastante expectativa, ¿no?, esta exposición que, bueno, se le ha dado ese nombre de In Seculum Seculorum, ¿no?, bueno, porque de alguna forma es como nos viene en el tiempo determinado, ¿no?, de siglos y que puede llegar también a muchos siglos más, ¿no? Tenía yo previsto que mi intervención iba a ser la última y no la primera, entonces, bueno, pues yo expresaba que no me voy a meter en profundidad en lo que es el arte del barroco como tal, porque para eso aquí están los expertos, ¿no?, los licenciados, que son los que son mucho más conocedores de la materia y que como tal, bueno, pues ellos creo que nos van a dejar bastante claro en qué consiste este tipo de arte y, bueno, pues en ello está después esa facultad de expresarnos, en fin, todo lo que consiste el arte y todos esos trabajos que han ido viniendo, viniendo, realizándonos en lo que es la restauración, a lo que ellos se dedican, ¿no?, y de lo que están graduados, ¿no?, la restauración, junto con esos 11 muchachos y muchachas que, en fin, he utilizado la expresión muchachos y muchachas y, bueno, son más bien esos estudiantes universitarios que, bueno, pues están ahí acompañándoles, ellos los están monitorizando y están haciendo esas prácticas que le van, bueno, pues de alguna forma venir también muy bien para el currículum en sus respectivas carreras, ¿no?, y para coger experiencia, ¿no?, de lo que es ese trabajo de restauración en estos tiempos en los que, desgraciadamente, la crisis, bueno, pues no permite el que se hagan muchas de estas experiencias, ¿no?, y entonces este hecho de que aquí, bueno, a lo mejor aquí es donde nos cabe también a nosotros la satisfacción, al Ayuntamiento de Fuentes, de haber hecho esos convenios, ¿no?, con el arzobispado y con la propia universidad, ¿no?, en el sentido de que al final, bueno, pues estos hombres y mujeres, pues estén aquí hoy en día, pues haciendo ese periodo de formación y que al mismo tiempo, bueno, pues esté posibilitando de que cierto tipo de la obra o cierta parte de la obra, como ha sido toda esa recuperación pictórica de la fachada, ¿no?, y después ahora, bueno, pues esta limpieza de retablo y esa restauración de las propias imágenes, o por lo menos esa limpieza y restauración de las propias imágenes, pues estén teniendo esas posibilidades. Después también, bueno, pues José Antonio, nuestro cura párroco, pues también va a hablar y como sé que también es un buen conocedor y al mismo tiempo estudioso y de toda esta temática, pues seguro que también va a ampliar mucho más, pues lo que yo pudiera decir al respecto. Pero bueno, algo que no quiero que se me quede en el tintero y incluso lo voy aquí un poco a leer, ¿no?, porque es que algunas veces en estas cuestiones, bueno, pues cuando utiliza uno a lo mejor la memoria, pues hay ciertas expresiones que a lo mejor se te quedan después atrás, ¿no? Y es que de todo ello, lo que ellos nos van a contar, ¿no?, pues yo quizás decir también, ¿no?, que como en cualquier época en la que el ser humano pisa este planeta, el hombre que vivió aquellos momentos aquí en España, que venía de un momento histórico como fue el periodo renacentista en el que se había consolidado un gran imperio, ese siglo de oro al que también se le llamó el siglo de las luces, en los siglos siguientes, 17, 17 y 18, ve cómo todo este imperio se derrumba. El arte, la visión lineal del clasicismo del Renacimiento, también se derrumba. La claridad representada en el arte como tal, voy a hacer otra vez porque me he perdido un poco, ¿no? Entonces venía yo diciendo que en los siglos, en este siglo de oro al que también se le dio llamado el siglo de las luces, en los siglos siguientes, 17 y 18, ve cómo este también, este imperio se derrumba y en el arte, la visión lineal del clasicismo del Renacimiento, también se derrumba. La claridad representada en el plano es sustituida por un efecto basado en una profundidad, cambiándose las líneas rectas por líneas curvas y sinuosas en las que los detalles se esconden en una relativa oscuridad. De tal manera como si estos, en vez de mostrarse en toda su plenitud, se escondieran. Esa es la expresión del arte barroco, la percepción de un mundo en crisis como un conjunto de farsas ilusiones en el que entran en contradicción. Y entran en contradicción la luz y la oscuridad, el lujo y la miseria, y la materia y el espíritu. Pero que precisamente cuando estas contradicciones se materializan, producen obras de tanto esplendor que resultan impresionantes. O sea que es que con esto yo he querido un poco dejar caer de que también condicionan el estado de ánimo de las propias personas, bueno, el arte y la expresión también literaria, en fin, todas las expresiones. Y voy también quizás a contar una anécdota de mi primer contacto como profesional, bueno, de lo que ha sido siempre mi profesión, la electricidad en la parte en lo que se refiere a iluminación, como cuando yo casi empezaba también en mi profesión allá por los años finales de los 70, no sé si recuerdo bien si era 78 o 79, pues el cura párroco que entonces había aquí, don Ramón Díaz de la Cortina, se le ocurrió que deberíamos de iluminar el retablo de la iglesia aquí de la parroquia, el retablo del altar mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que, en fin, esa forma en la que está constituida todo ese tipo de arquitectura, ¿no? Con ese oro que ha recubierto toda la parte de la madera, ¿no? Y donde las imágenes, bueno, pues están ahí insertas en todo ese conjunto, ¿no? Ese conjunto barroco, pues en aquellos tiempos, pues no había, no resaltaba, ¿no? No resaltaba la vistosidad que podía tener si se le daba un cierto grado de iluminación. Se estaban haciendo, bueno, limpiezas también, los santos que están en los laterales, ¿no? Debajo de la cúpula, también se estaba consolidando el que los retablos estos se han cogido hacia la parte de atrás con unos palos de acebuche, creo que es, vamos, quizás a lo mejor ellos lo sepan mejor que yo, ¿no? Pero que, en fin, que era lo que hace que se mantenga, ¿no? Toda la estructura de alguna forma sujeta a lo que es el edificio y también había algunos de estos palos que estaban un poco movidos, ¿no? Y demás, y entonces, bueno, pues se estuvieron haciendo ese tipo de reparaciones y él pensó que deberíamos de que la gente vieran, aquello era algo inusual, es que prácticamente, aunque existían tantas obras de arte por ahí, por todas las iglesias, pues quizás fuimos nosotros aquí un poco pioneros en ese tipo de presión, ¿no? Y bueno, pues allí me vi yo viendo la forma de que además de una manera con poca economía, porque siempre eso es lo que nos pasa, pues había que conseguir proyectar esa luz sobre el retablo y al final esto de lo que os he hablado, ¿no? De que de alguna forma las líneas rectas se rompen y después, bueno, pues hay una profundidad en esas curvas sinuosas que está en el arte barroco, pues con este tipo de iluminación también íbamos a conseguir en cierta medida romper lo que era la oscuridad, pero nos iba a entrar otro fenómeno, que era el de las sombras que producían los propios resartes de relieve, ¿no? Entonces, claro, allí había que conseguir una uniformidad y al mismo tiempo también hay otro elemento, que son estas figuras que ahora mismo vamos a ver, que también había de alguna manera que resaltarlas, ¿no? Estoy hablando cuando todavía no existía la luz, bueno, existía la luz fluorescente, ¿no? Se estaba empezando a ver el proyecto de cuarzo yodo, el cual no se puso porque también el precio que tenía en aquellos tiempos no era posible de pagarlo y por otro lado, bueno, pues porque también los vatios, 500 vatios, pues también era excesivo para después el consumo que esto iba a tener. Entonces, utilizamos una lámpara que en aquellos tiempos era una lámpara redonda de unas dimensiones, casi porque lo veamos como el culo de la jarra, más o menos, eran unas dimensiones bastante voluminosas, y lo único que podíamos hacer con esa lámpara era darle la proyección desde una cierta distancia, donde han estado prácticamente situados hasta que se ha hecho la reparación todas las luces que están iluminando el retablo, aunque ya últimamente sí había proyectores, pero que entonces aquello, bueno, pues la única forma de orientarla era a través de un portalámpara, ese portalámpara clásico que le llamaban portalámpara de pared o portalámpara de codo, pero con una rótula orientativa, ¿no? Había dos elementos, ¿no? Que lo que es el conjunto de todo lo que es el enmaderao y demás, que resaltaba ese pan de oro que está cubierto, ¿no? Pues eso me interesaba que no hubiera luz de concentración, mientras que lo que eran las imágenes, la imaginería, pues la única forma de resaltarla era dándole otro tipo de proyección que si era de concentración, ¿no? Entonces estaba el de difuminar y el de concentrar, y bueno, pues ahí lo pudimos hacer en aquellos momentos, con lo cual os quiero decir que, en fin, de alguna manera, pues tuve ese contacto aquí con el arte barroco en la manera de cómo sacarlo de esa oscuridad y poderlo, de alguna forma, dar a conocernos, ¿no? Y fue una idea del párroco y a mí me tocó un poco de hacerlo, ¿no? Y después de haber contado un poco esta anécdota, pues ya termino en agradeciéndolo que estáis tanta gente aquí hoy, ¿no? Y que de alguna manera transmitamos a nuestros vecinos, ¿no? En fin, a nuestro familiar, a nuestros vecinos, a todos, de que esto que vamos a tener aquí, esta exposición, es una exposición única. En la connotación de la historia del momento, pues la verdad es que sabe Dios, por utilizar un poco la expresión, cuando se va a volver a repetir, ¿no? Por supuesto que la generación nuestra e incluso otras generaciones posteriores, seguramente, que no van a tener ocasión de de esta contemplación. Entonces, bueno, pues que de alguna forma hagamos partícipe a todos nuestros familiares, amigos, vecindarios y a personas de otros lugares, pues que quieran venir a visitarla, ¿no? Y bueno, yo con esto, pues ya me callo, doy paso después la palabra aquí a la cura párroco, a San Antonio, y después ya, pues como antes he dicho, los licenciados, los técnicos en la materia, pues nos darán un poco de más conocimiento al respecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi intervención va a ser muy breve, porque los protagonistas son ellos que tienen que hacer la exposición. Bueno, como es de bien nacido ser agradecido, lo primero es agradecer, pues, al excelentísimo Ayuntamiento de Fuente de Andalucía y a la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, pues el que, y también a la mediación del arzobispado, el que se haya hecho realidad, pues, este, estos proyectos de rehabilitación o de reconstrucción, como ya ha dicho el alcalde, de las fachadas de la iglesia, que es lo primero que se hizo, bueno, la última, la fachada que del patio del sol se está ejecutando esa rehabilitación en la actualidad y, sobre todo, pues la restauración en esta tercera fase o así de que tenemos este convenio firmado, de colaboración, de poder restaurar el retablo mayor. No va a ser una restauración como quisiéramos, ¿verdad?, en toda su riqueza o profundidad, porque el estado del retablo, pues, está mal, por lo tanto, no tenemos ni tiempo ni el dinero para hacerlo, pero sí se va a hacer una limpieza y también consolidación de distintos elementos lo mejor posible. Como iba diciendo, un agradecimiento al Ayuntamiento y a la Facultad en que esto se haya hecho realidad, porque, bueno, en un principio, en la restauración del templo parroquial esto no se contemplaba. Entonces, el que esto podamos abrir de nuevo el culto de la parroquia, el culto de la parroquia, con la rehabilitación de todo el exterior del templo y también con una restauración y limpieza bastante, pues, considerable del retablo mayor, pues, algo que es de agradecer. Por lo tanto, eso es lo primero que tendría que decir en esta tarde. Lo segundo es decir que, bueno, la Iglesia siempre ha tenido una gran sensibilidad artística. La Iglesia siempre ha sido mecenas de las artes. Desde el siglo I, cuando los primeros cristianos eran perseguidos por el emperador de Roma y celebraban la liturgia en las catacumbas, no sé si alguien de los que están aquí en visito de las catacumbas de Roma, pueden ver ya cómo los cristianos, los primeros cristianos, pintaban en las bóvedas, en las cúpulas, en los sarcófagos, en las paredes de aquellos lugares donde los sacerdotes celebraban la Eucaristía. Es decir, como una forma de valerse del arte como mediección para elevar el alma del cristiano a lo divino, que es quizás uno de los cometidos fundamentales del arte religioso, concretamente del arte cristiano. Ciertamente, sobre todo en la época bizantina y en la Edad Media, cuando ese arte cristiano va tomando ya pujanza y va siendo realmente bello, con el sentido de belleza que nosotros tenemos. Las distintas corrientes artísticas, hablando del arte cristiano, del arte incluso católico, ya que puede haber variantes con el arte ortodoso o el arte de las iglesias protestantes de la Reforma, el arte católico, pues, con su teología va a influir mucho en esa expresión artística, sobre todo en el barroco, que es una expresión máxima del arte, por así decirlo. Ellos lo dirán ahora cuando expliquen el retablo mayor de la parroquia. La iglesia, pues, con su teología, con sus distintas corrientes teológicas, influía también en los artistas. Los artistas se dejaban, pues, también influenciar por lo que los teólogos, los doctores de la iglesia, pues, en las distintas épocas de la iglesia, pues, iban considerando en el devenir del pensamiento cristiano. Y también al revés, la iglesia se enriquecía de las novedades que los propios artistas, pues, daban a la evolución del arte, a la historia del arte, sobre todo del arte cristiano en Europa, que es el que nosotros más conocemos. Ellos van a hablar ahora un poquito más en profundidad del barroco, no es mi cometido, por tanto, no me voy a parar más, pero sí decir que la iglesia siempre ha tenido esa sensibilidad por el arte, no solo desde un punto de vista cultural o patrimonial, artístico, que también, sino todo por ese sentido espiritual o devocional, ya que los retablos, las imágenes, las pinturas de nuestras iglesias, lo que intentaban era catequizar al pueblo. El pueblo no se ve a leer ni escribir, la mayoría. La Semana Santa tiene ese cometido también catequético, pedagógico. También los retablos, las imágenes, las pinturas, tenían esta función de adoctrinar al pueblo, enseñar al pueblo. De ahí también esa importancia catequética, pastoral y espiritual que tienen las obras de arte en la vida de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, esa recuperación del patrimonio, no solo lo tiene por ese sentido, como he dicho, cultural o patrimonial, sino también espiritual. Sería como una unidad de culto y cultura, que nunca se debe de perder. Y también yo creo que en el pueblo estamos trabajando por esa unidad, esa simbiosis que tiene que darse siempre entre culto y cultura, ya que el culto cristiano influye decisivamente en la cultura cristiana, sobre todo en la cultura cristiana europea. Y bueno, lo último, decir que están aquí Antonio Gamero y Agustín Martín, que a Agustín lo conoceréis menos porque no es de Fuentes, es de Écija, está aquí trabajando con Antonio. Son los dos que coordinan este proyecto, junto con los alumnos de la facultad. Y ellos pues ahora van a pasar a presentarnos pues esta limpieza, rehabilitación, intervención que están haciendo en el retablo mayor de la parroquia. Y irán pues seguramente nos van a desvelar un montón de detalles, de cosas que no sabíamos, que no conocíamos y que forman parte de la riqueza patrimonial de nuestro pueblo y de nuestra parroquia. Así que se doy la palabra a los licenciadores. Si se pudiera apagar la luz. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Sentimos mucho que nos hayáis desbordado. Bueno, en realidad no lo sentimos, estamos encantadísimos de que se haya llenado esta sala y también la sala de daña. Sentimos que estéis un poco así. Pero bueno, yo creo que estamos todos cómodos. Intentaremos hablar lo más alto posible para que os enteréis un poco del proceso y que veáis lo mejor que se pueda las imágenes. ¿Vale? Después de todos modos, en la sala se van a proyectar también una serie de imágenes del proceso. Y bueno, ahora intentaremos explicar para que os enteréis un poco del trabajo que hemos desarrollado. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía lo que se ha involucrado en este proyecto. Ya no solo en el proyecto de intervención del templo, sino también en particular en la exposición In Secular Secularum que estamos hoy presentando. y yo creo que ha sido fundamental la aportación de Luis Conde como concejal de Cultura y la Asociación de Turismo, Juan Manuel y Raquel, que han sido parte fundamental también de que esto hoy se pueda desarrollar. Agradecer, como no, también a don José Antonio la confianza que pone tanto en Antonio como en mí para llevar a cabo la restauración que estamos haciendo junto con todos los chavales de la Facultad de Bellas Artes, que son excepcionales y tengo que matizar un poco, que no son solo 11, sino que anteriormente también han venido otros 10 y también hay que estar agradecido porque la otra fase también sirvió para muchos para embellecer este templo. Pues bueno, vamos a empezar. Yo no sé si se podrían apagar las luces, agradecería. Estupendo. Porque creo que vais a ver un poco mejor la proyección. La exposición que hoy vamos a hacer viene un poco a contar la muestra que vamos a hacer aquí en la sala del Centro de Interpretación del Barroco, que se ha titulado, como ya hemos dicho, In Secula Seculorum. Y bueno, lo que viene a hacer es un repaso de las imágenes que hemos restaurado, que hemos intervenido, que hemos tenido la posibilidad de bajarlas del retablo mayor y creímos una oportunidad excepcional de que todos ustedes y todo el pueblo de Fuentes que estáis muy implicados en la restauración del templo, pues tenga también ese caramelo de poder ver las imágenes desde cerca porque es otro proceso más que se está llevando a cabo en el interior. Yo creo que lo primero, porque creo que a lo mejor hay gente que no son de aquí, es un poco situar dónde estamos. Dentro de la provincia de Sevilla, Fuentes de Andalucía, es un pueblo de alrededor de 8.000 habitantes que está entre Écisa y Sevilla. Y bueno, es fundamental también decir la colaboración de todas las partes, que sin esto sería muy difícil abordar un proyecto de tanta envergadura. En primer lugar, el Ayuntamiento y el Arzobispa de Sevilla. Muy importante también citar a la empresa Sanor, una empresa de Osuna, que es la constructora que está llevando a cabo todas las obras, porque ellos, aunque no sean de aquí, se sienten parte de aquí y están muy involucrados. Y por supuesto también a la Universidad y la Delegación de la Facultad de Bellas Artes, que es un poco el que ha movido todo el trámite para que muchos alumnos tengan la oportunidad de vivir esta experiencia. Para ellos es currículum, para ellos es experiencia profesional y yo creo que una salida, por lo menos al mundo laboral, que va a ser mucho más fácil. Aquí ya nos han presentado, no hace falta más presentación. Antonio y yo somos el equipo encargado de la coordinación de las tareas de restauración, tanto en el exterior como en el interior, pero también debemos citar al gabinete técnico del proyecto, que son José Antonio Lubiano y Enrique Laribe, que son los arquitectos encargados un poco de coordinar todas las partes. Yo creo que una pieza clave de esta restauración o de esta gran intervención, yo creo que no se puede entender todas las partes sin cada parte, o todo el proyecto sin cada parte. La comisión encargada de la restauración que propuso don José Antonio yo creo que es fundamental para hacer el seguimiento del día a día, porque ellos al fin y al cabo son los que van a vivir la parroquia con sus necesidades y con su puesta en valor. Entonces, con todas las iniciativas que se van sacando, y aparte de las aportaciones personales que cada uno da, pues esto se está pudiendo llevar a cabo. Sin que el pueblo estuviese tan involucrado, yo creo que un proyecto tan integral no sería posible. Entonces, vamos a situar un poco en esta primera parte de la presentación que nuestra intervención, o lo que nosotros vamos a contar sobre las imágenes que se han restaurado, está dentro del gran proyecto de intervención integral del Templo de Santa María la Blanca de aquí de Fuente de Andalucía. Como aquí veis, son cinco puntos que hemos englobado, o hemos resumido, que en un primer lugar, cuando entró don José Antonio aquí a la parroquia, pues creyó que era fundamental hacer un inventariado de todas las piezas, de todo el patrimonio que se tenía en Fuente, ya que el templo llevaba muchos años cerrado y había piezas dispersas y patrimonio disperso por muchas casas, y por distintos templos de aquí de la parroquia. La segunda fase, que sería la primera intervención, sería la cubierta, la torre y el artesonado, que eso ya se restauró en su momento. Desde octubre del año pasado, si no me equivoco, empezamos la restauración, que ya entramos Antonio y yo en el tema de la restauración, en las fachadas principales, y la empresa Sanor ya entró en el interior del templo, las dependencias y también la parte de arqueología. Se fue llevando todo un poquito a cabo. Desde esa fecha, ya la parte arquitectónica y de albañilería nunca ha parado. Entonces, nosotros hemos ido alternando nuestras fechas de actuaciones según le iba convenido también a la empresa. Nos hemos tenido que poner de acuerdo porque, por ejemplo, en esta fase nos tuvimos que parar para que se pusiera la solería y poder actuar en el retablo mayor. Y esa sería la cuarta fase, que al final se ha conseguido la posibilidad de hacer la fachada del patio del sol, que no estaba tampoco metida dentro del proyecto, pero era importantísimo que si las dos fachadas principales del templo se habían intervenido, pues que se intervinieran ya en esta intervención. El retablo mayor, que ya se ha comenzado, y el interior del templo, que se sigue interviniendo. Y ya lo que queda es el remate de obra, que sería la limpieza, la reubicación de todas las piezas, un adecentamiento de todos los retablos colindantes y ultimar muchas cosas, que don José Antonio sabe bien cómo va el tema este. Yo creo que debemos dar el último apretón de tuerca a todo el mundo porque es fundamental el apoyo de todos vosotros. Bueno, aquí más o menos lo que os he ido contando. Se hizo una primera actuación con el tema de inventario de todos los bienes, que es fundamental que todas las parroquias puedan disponer de él porque es un vehículo fantástico para tener controlado todo el patrimonio. Aquí la actuación en la torre, que se recuperó y se le dio todo el esplendor que le faltaba después de tantos años de desgaste. Y el artesonato, que también se tuvo que consolidar de una manera muy profunda. Voy a ser muy breve porque esto ya se dio en otras charlas, pero bueno, es por poneros, muchos de vosotros a lo mejor no lo conocéis, por poneros un poco en situación. Aquí, como veis, ha sido parte del proceso de intervención del templo que se ha hecho desde las cimentaciones, las zapatas de los pilares, todo el arreglo de los muros que estaban con fisuras, parte de arqueología, todo se ha ido arreglando. Aquí os he puesto una foto para que os hagáis una idea del trasteo, y el trasteo que tiene una intervención así. Esta es una foto que ha sido muy polémica o ha sido muy vista, pero también ha sido unos descubrimientos muy importantes para el terreno arqueológico a poder estudiar todas las fases que ha tenido constructivas la iglesia. Desde la ampliación del templo, de tres naves a cinco naves, pues bueno, ha habido muchas intervenciones, los osarios se han ido acumulando en osarios comunes y demás. Entonces, esto se ha reubicado, se ha estudiado, se ha clasificado por arqueólogos especialistas, entonces esto ha estado muy controlado. Una vez ya terminó esto, pues ya nos incorporamos en la primera fase de actuación de la restauración, que se incorporaron estos diez chavales bajo nuestra coordinación, y se empezaron a actuar en las dos fachadas principales, tanto la de la plaza como la fachada arzobispal, que es la principal, que son casi mil metros cuadrados de pintura mural. Eso ya se ha intervenido, os voy a poner algunas fotografías puntuales también, para que veáis el distinto proceso, que era la eliminación y la limpieza de todo el soporte mural. La verdad es que está muy degradado. Os voy a poner un pequeño vídeo, muy cortito, del tipo de limpieza que se ha hecho con agua a presión, y no afectaba al mortero original o al dibujo original, que es muchas veces lo que ha creado más controversia. Esto es nuevo, lo estáis inventando o no lo estáis inventando, sino que todo estaba debajo de las capas de cal, y aquí lo vais a poder ver. Se veían algunos restos, pero una vez se actuaba, se puede ver perfectamente, que no se dañaba el original. Eso se han hecho varios estudios ya, hicimos muchas pruebas, y veis como aparece el... La verdad que el proyector se ve un poco verdoso, pero no entiendo el porqué. Aquí debe mucho mejor. Pero bueno, yo creo que os hacéis una idea, ¿no? Vale, que veis que sale perfectamente la policromía original, ¿no? Y después nosotros lo que hemos hecho es reintegrar las lagunas faltantes y potenciar un poco lo que... Aquí podéis ver una muestra, lo que eran las distintas capas de cal que había en los muros y el original, ¿no? Cómo se conservaba. Está rojizo, lo que pasa es que el proyector se ve negro. Le doy un momento. ¿Cómo? Le doy un momento. Bueno, sí. Yo creo que es interesante que se vea. Yo creo que esto es del cable, Antonio. ¿Es del cable? ¿Es del cable? Sí. Esto está casi que peor, ¿no? Bueno, sentimos también que estos son imprevistos del directo. Bueno, continuamos un poco. Una vez que ya se limpió toda la superficie pictórica, pues las zonas que faltaban, como es la fotografía de la izquierda, hubo que retrasar bajo las trazas originales que ya tenían los morteros, porque los morteros de cal tienen incisiones hechas en el muro y la cual nos guiaban un poco las líneas del ladrillaje y de todos los tapiales que se iban encontrando, ¿no? Y hubo que retrasar y policromar la parte faltante, como podéis ver. ¿Vale? Aquí vemos una comparativa de cómo estaba el templo antes de empezar la intervención y cómo ha quedado. Sentimos de verdad que no se vea el color, pero... Es verdad, porque está tan gris. Pero bueno, más o menos hacéis una idea y si no, ahora que estamos en la placita aquí al lado, lo vais a poder apreciar. ¿Vale? Y fijarse la cantidad de metros de pintura mural que se ha intervenido, ¿no? Yo creo que ha sido una intervención muy positiva y realizada gracias también a la ayuda de los universitarios con nuestro apoyo, porque sin tantas personas trabajando sería difícil, ¿no? A la misma vez, como esto se realizó en invierno y también viendo las necesidades que el templo tenía, no solo nos hemos centrado en la intervención de las pinturas murales, sino que muchas de las ocasiones hemos tenido que puntualmente intervenir alguna cosa del interior del templo, porque hay que estar adecentando, hay que poner en valor muchas de las piezas importantes que tiene o cosas que nos íbamos encontrando. En este caso, en la fotografía de la izquierda, era la limpieza de las placas lapidarias del templo, que ya que estábamos ahí dentro y teníamos mucha mano de obra, pues era interesante también que los chavales tuvieran otras oportunidades de otros materiales, otros tipos de intervenciones que no son usuales, ¿no? Al igual que encontramos debajo de las capas de cal mucha pintura mural. Esto, en caso, son restos que quedan en la nave lateral derecha y hemos ido encontrando puntualmente restos por muchos sitios, ¿no? Aquí veis una comparativa de cómo estaba y cómo quedó la placa, ¿vale? Y también se intervinieron en torno a noventa y tantas vasijas del siglo XVI y XVIII, entre el XVI y XVIII, que se encontraron en una cúpula, que era para aligerar el peso, una cúpula de relleno, ¿vale? Y se intervinieron, se consolidaron y se reubicaron en un espacio de almacenaje para después poder ponerlas en valor, si algún día se pudiera, ¿no? Pues ponerlas en valor y exponerlas en cualquier sitio. Pero ahora mismo están consolidadas y ya no tienen riesgo de pérdida, ¿no? ¿Vale? Aquí están todas clasificadas, todas tienen su numeración y su identificación correspondiente. También hubo que hacer varias intervenciones, ya que la obra iba avanzando y necesitaba pasar por ciertos espacios o reubicar los espacios, ya que el proyecto arquitectónico era muy complejo y hubo que modificar algunas cosas, pues también en la fotografía de la izquierda veis que estamos desmontando uno de los retablos de la cripta principal, porque la pared que estaba por la parte posterior del retablo estaba muy afectada por humedad, entonces tuvieron que resanar y para ello lo más lógico fue desmontar el retablo y ponerlo en unas condiciones óptimas, porque ya estaba siendo muy afectado tanto por hongos como por insectos silófagos, entonces hubo que desmontarlo. Y en la fotografía de la derecha hubo que desmontar un portaje que se ha reubicado porque ahí estaba en una zona de paso y eso ha habido que dejarlo libre. ¿Vale? También otra de las intervenciones que se hizo fue el desalojo de las cajoneras para poder hacerle un proceso de restauración también a todas las cajoneras, porque se está haciendo. Entonces esto es muy útil para después poder reubicar el patrimonio textil que tiene la parroquia. Entonces eso era fundamental abordarlo en ese momento porque se tenía que intervenir el suelo de la parroquia. ¿Vale? Y ya nos metemos un poco en situación, ya que hemos visto todas las cosas que hemos hecho tanto en el interior como en el exterior, pero ahora el objeto de actuación que hoy venimos también a ver es un poco el retablo mayor. Y aquí vemos tres fotografías de distintas épocas del templo. La fotografía de la izquierda es de principios del XIX, que aunque no se aprecie muy bien, de principios del XX, perdón, se puede apreciar que tiene leves cambios en la parte central inferior. ¿Vale? Porque el retablo sufrió una transformación que dejó de tener manifestador y se hizo el camarín de la Virgen. Se bajó y arriba se puso un camarín para San Pedro. Que el San Pedro era de otro retablo, pero se reubicaron los espacios. ¿Vale? La fotografía central es de justo antes de cerrar el templo, de clausurarlo. Y la de la izquierda, pues, es actualmente como se encuentra en el proceso de restauración. ¿Vale? Como ya se ha avanzado aquí por las intervenciones anteriores, el estilo es un estilo barroco salomónico, que el nombre se lo da las columnas o la parte decorativa del retablo, que es la forma de componer las columnas y la hojarasca, el tipo de ornamentación que tiene. Las trazas hemos encontrado algunas inscripciones y se sabe por archivos parroquiales y del marquesado que fue hecho, ejecutado el retablo por José de la Barrera de Adaliz. ¿Vale? Y se encuentra una inscripción de 1694 en una de las puertas del banco del retablo, que ahora os vamos a mostrar. ¿Vale? El dorado y la policromía, que también hemos encontrado inscripciones, y creo que se tiene constancia también en documentos, que son de Miguel y Juan Francisco Sánchez Duceda en torno a 1727-28. ¿Vale? El retablo estuvo unos años sin policromar, pero una vez ya conseguido el dinero para su ejecución, pues, se realizó. Y se sufragó por el marquesado de Fuente. ¿Vale? Aquí, como ya os he dicho, son las dos inscripciones que se han encontrado en el retablo. ¿Vale? Que una es la de la puerta que os he comentado, que está en una trocera, y la otra inscripción, que es el dorador, que está en una de las esculturas del retablo, que hoy están expuestas aquí en la sala. ¿Vale? Otra cosa anecdótica que también hemos encontrado es en la mano de la Virgen, que está en el Calvario, en la parte superior del retablo, en el ático, pues, se encontró una inscripción que ponía Carmona e Hijo, se limpió en 1889. ¿Vale? Y hay algunas anotaciones, pero eran más difíciles de describir. Esto, por si hablamos o decimos alguna palabra que no entendáis, el retablo se divide en varias partes, y tiene distintas denominaciones según es en horizontal o en vertical. ¿Vale? En horizontal encontramos cuatro cuerpos, que el inferior es el banco, después tiene dos cuerpos centrales y la parte del ático. ¿Vale? Y en vertical, pues, encontramos la calle central y las dos laterales, siendo la más importante, como siempre, la central, porque es donde se encuentra la imagen principal. En este caso, la titulada de la parroquia, Nuestra Señora de las Niles. ¿Vale? Pues, bueno, el objeto de esta exposición son la intervención de todas las imágenes del retablo, exceptuando la imagen principal que se encuentra en el convento de San José. ¿Vale? Entonces, empezamos por el ático, la parte superior. Se ha intervenido un crucificado de una factura excelente, que nos ha sorprendido a nosotros mismos cuando hemos empezado a intervenirla, porque puede estar en torno al taller de Ocampo. Sabemos que las imágenes que se han intervenido son de muy buena factura, pero seguramente pertenecerían al taller de un gran escultor sevillano, en torno a Roldán o alguna de estos, ¿vale? O algún discípulo de ellos. El San Pedro, como ya os he adelantado antes, no pertenecía a este retablo, por lo tanto, es de otro autor, ¿vale? Pero las demás son todas imágenes de aquí. Entonces, en la parte superior encontramos el Cristo de las Aguas y la Virgen y el San Juan Evangelista, que son los que forman el Calvario. Y a dos lados, dos ángeles pasionistas. Si vamos bajando el retablo, en el segundo cuerpo, o el cuerpo superior, encontramos a San Juan aquí en Santa Ana, y en el inferior encontramos a San Pablo y a San Sebastián, que es el patrón de aquí de Fuentes. Y en la parte central, en el cuerpo central, pues está San Pedro Apóstol, en la parte superior y abajo en el camarín de Nuestra Señora de las Nives. ¿Vale? Esta información la podéis encontrar en los trípticos, también por si después queréis leer alguna cosa o tener más detenimiento. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que ya se decide hacer la intervención del retablo, se consigue, pues hemos tenido la gran suerte de contar con estas 11 magníficas personas y mejores restauradores. Porque son estupendos, la verdad. Son personas involucradas que han entrado en el proyecto pues con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de trabajar y la verdad es que aportando muchísimo. Yo creo que con ellos no hubiese sido posible ni en un corto mes hacer todo lo que estamos haciendo y que hoy estén aquí expuestas las horas terminada el proceso de su restauración. ¿Vale? En el proceso de intervención se hace un diagnóstico previo que nos lo va a contar Antonio, ¿vale? Voy a decir una cosa en el criterio. Antes de empezar la intervención, que aquí Antonio va a contar los estudios previos, había que definir un criterio. Porque os tengo que comentar que la intervención contaba solo con dos meses de actuación para un retablo de casi 12 metros y medio de altura con nueve imágenes policromadas aparte de una decoración muy profusa, o sea que era muy voluptuosa. Y esos son más metros, que no es un retablo neoclásico con paredes planas. Entonces el criterio, y también lo he marcado un poco, la economía de la intervención, y solo había para hacer una consolidación y una limpieza del retablo. O sea que intentar que las obras que están allí perdurasen y que estuviesen lo más dignamente posible. Eso os lo comento y os lo adelanto porque a lo mejor en las piezas que vais a ver en la exposición encontráis algún hueco o alguna falta de pintura. Nosotros lo que hemos hecho es fijar todo lo que hay, consolidar todo lo que hay para que esté lo mejor posible. Si es cierto que en la parte de imaginería, como bien ha adelantado don José Antonio, son parte catequética del retablo y hemos profundizado un poquito más en reintegraciones cromáticas. ¿Qué quiero decir? Que sean cromáticas y volumétricas. Se han reconstruido dedos, se han reconstruido partes de piezas que faltaban para que no llame la atención al fiel. Si una persona está rezando un santo, no tiene por qué encontrárselo sin cara, por ejemplo. Creo que me entienden. Entonces, ahí sí hemos querido profundizar un poco más por el tema cultural de las imágenes que están en el retablo. ¿Vale? Así que ahora Antonio os va a contar el proceso desde que entramos ya a fondo en el retablo. Bueno, para que entendamos un poco esto, lo vamos a hacer más sencillo y es como si fuéramos, lleváramos el retablo al médico. Entonces, tú, antes de ir al médico, cuando vas al médico, te explican que tiene que hacer una diagnosis. A ver qué le pasa a usted. Entonces, pues el retablo, el principal problema que tenía, aparte de la dejade de estos años cuando estaba cerrado, pues tenía, la parte de arriba tenía muchas zonas de humedad, tiene muchos levantamientos en las poligromías, en el oro. Los ensambles están muy abiertos, lo que son las pegas de las maderas. Tienen muchas aperturas, tienen muchas partes estructurales que faltan. Los puntales que hablaba Miguel antes, hay muchos puntales que sostienen el retablo a la pared, que tienen problemas de carcoma y hay que sostenerlo. Y después, uno de los problemas más graves que no nos damos cuenta es el polvo. La acumulación de polvo, que ya hemos empezado a retirar de la parte trasera del retablo polvo, pues nos encontramos en alguna zona una cuarta de polvo, que ya es decir, una cuarta de polvo, lo que hay debajo. Y aparte de las imágenes, lo que afecta es que muchas veces no vemos la riqueza plástica que tienen las esculturas. Aquí, por ejemplo, tenemos la Virgen del Carbario, que tiene... ¿Qué ventilador está teniendo daño ahí? Que tiene pérdida de poligromía, como vemos en el pelo, por los problemas de estudumidad que estamos hablando. Tiene ensambles abiertos en el cuello, una gran acumulación de polvo, los barnices se están oscureciendo, que no vemos realmente cómo era la imagen. Aquí veis el cristo. El cristo estaba muy mal. Tenéis, por ejemplo, una pérdida de la parte del vuelo del paño, que se ha perdido. El ensamble de la madera que se está abriendo. Las colas que utilizaban en esa época son colas animales, con las que se realizan a través de pieles y de huesos de animales, son colas proteicas, y tienen un problema que cristalizan y le ataca mucho la humedad. Con el tiempo, esas colas, si están afectadas por la humedad, se abren, pierden su función adherente y se van marcando por todo este tipo de grietas. Aparte, que esto influye en lo que es el movimiento natural de la madera. La madera va moviendo y se va abriendo. En el caso del cristo, ya abrí más adelante que la pierna derecha está totalmente perdida. Le hemos dado un toque a esto. Como veis, la cara del cristo está muy oscurecida. Por ejemplo, la parte de arriba de la corona, pues era una corona de espina, pero sin espina. Le faltaban todas las pérdidas. Tiene una pérdida, por ejemplo, de material, de soporte en la parte de arriba. Como veis que faltan trozos de la corona, un mechón de pelo, también tiene ahí, que se le había caído, lo tenía arriba. Y las mismas fendas de esta grieta que estamos viendo en las partes laterales. También estaba, la cogida estaba muy mal y lo que decía antes, la parte del ático ha tenido una opción de la humedad porque en la parte de la... está justamente arriba de la cúpula y en la cúpula esa, pues entraban palomos, se acumula la palomina, cuando llueve se moja la palomina y la palomina lo que hace es que la humedad no se vaya. Y entonces esa humedad, pues se va transfiriendo por capilaridad a todos los paramentos y desde los paramentos, pues al redablo. Este es el San Juan, lo mismo problema. Veis además que hace como un 7 la grieta y eso es las pegas de la madera que se van abriendo. Las imágenes, cuando las estábamos bajando, estaban como sueltas. Tenía un problema de consolidación grandísimo. Eran como pequeños puzles que se tenían que montar porque las colas estaban todas digregadas y se estaban abriendo. La acumulación de polvo, como veis aquí, en San Joaquín, pues todo lo que es la capa, la parte detrás que es bebiendo ya del retablo, cómo están todas las tablas, está suelta, que desde lejos a lo mejor lo vemos muy bonito, el efecto, pero una vez que te acercas, pues ve todos los desperfectos y las faltas que tiene. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que estábamos hablando, de las pérdidas de soporte, las cornizas, no nos hemos encontrado, estos elementos se habrán caído en algún tiempo, y lo han guardado o lo han tirado y entonces pues estos elementos no los tenemos. Tanto este tipo de cornizas como algunos elementos decorativos u otros elementos estructurales más importantes. Seguimos con la acumulación de polvo y la ciudad, el oscurecimiento de las pátinas, ya veis cómo está Santa Ana, la fenda que tiene en la mano, totalmente abierta, es una de las que más oscurecida estaba, pues está el barniz que tiene el protector, pues se había retirado mucho y aparte la mano, tenía muchas pérdidas de policromía, se le vía la madera, estaba a la vista. Y aparte, una de las cosas muy importantes es que en esta época, pues el retablo se iluminaba con velas, las velas, pues esto es hollín, pues la grasa se va acumulando y sobre todo las partes salientes y las partes bajas. Veíamos perfectamente cómo el hollín se acumulaba, las partes bajas y en las partes de arriba pues había menos, lo que había era el barniz oscurecido, pero no esa capa de hollín. También hemos encontrado hasta ahí trozos carcinados. El Cristo, por ejemplo, le ponían velas muy cerca, tenía una rodilla quemada y San Sebastián también tenía una pierna quemada. El San Pedro, como veis ahí, aparte también que tenía muchos elementos metálicos por el tema de la tiara y la célula, tenía, por ejemplo, la mano derecha la tenía totalmente que es de quita y pon, la tenía muy mal, le faltaban muchos dedos y tenía muchos desgastes en la parte del manto, la parte de la capa. Estaba todo perdido. La limpieza también. Aparte eso también, que es una imagen que estaba al curto, no estaba en el retablo y el tema de la limpieza de la imagen, que se hace muy a venudo, pues claro, de frotar, quitarle el polvo, pues eso lo que va haciendo es que se vaya llevando la poligromía y vaya haciendo un desgaste y una erosión en la poligromía. Esta parte, en la primera foto que puso Agustín de los tres retablos, pues el primero, veíamos que había una diferencia entre el primero y el segundo, es la transformación que hubo en el retablo. Pues bueno, esa transformación desde León nos aprecia, pero cuando estamos cerca vemos que hay una cantidad de piezas que se han colocado de la mejor manera que pudieron. Entonces vemos como una especie de repicorte y zonas que faltan poligromía, zonas que nos encajan, desde lejos el efecto, todo dorado con color, pues muy bonito, pero de cerca pues un poco complicado a la hora de actuar en estas partes porque hay que intentar reubicar piezas y que queden consolidadas lo mejor posible porque además están cogidas con puntillas de aquella manera, todo se mueve, no está ejecutado desde la primera vez. Esta escultura creo que era San Pablo San Pablo nada más que subirnos al retablo lo primero que hacemos nosotros es mirar la solidez de la escultura y cómo estaba. Nos preocupaba San Pablo porque tenía lo que es la peana estaba como volcada la peana donde estaba montado San Pablo pero ya si nos preocupamos más es cuando miramos la trasera y San Pablo está cogido con un alambrito mira ahí estaba el pobre sostenido que no se ha caído de milagro. Las esculturas que las vayas a ver en la exposición la parte trasera no la tienen terminada como son de retablo tienen como una tapa y tienen un hueco en ese hueco que es un cajillo pues entra con una especie de tetón o puntal y lo que hace es que sostiene la imagen al retablo pues en este caso el San Pablo pues no lo tenía estaba roto y lo habían sostenido con un alambrito y aparte claro al no tener esa resistencia hacia atrás pues estaba los que en la peana estaban volcándose que normalmente las peanas no tienen que soportar tanto peso y después pues los elementos de iluminación más modernos que hay ahí bueno modernos modernos para aquella época que está todo el retablo lleno después de tubos de de tubos de plomo de cableado que los estamos eliminando puntillas de pues aquí pongo un ramo de flores que aquí todo el mundo se demodesto aquí pongo un ramo aquí pongo otro y puntillas y alambres pues diversos por todos lados aquí hablamos también de la pérdida de soporte la mano de san pablo la tiene totalmente perdida está ahí la espada sostenida con una cuerdecita pero los dedos pues se pierden porque como un elemento como de quito y pon por ahora lo pongo lo limpio le doy y se cae lo pongo se rompe pues ahí tenemos los daños que ocasiona también tenemos como he dicho pérdida de material en el en el san pedro y en otras piezas de las peanas y de las bases de los demás santos quizás la fenda más impactante la de san sebastián porque parte entre lo que es el ensamble pues el espacio tenía casi 7 mil entre 7 milímetros y 5 milímetros un espacio bastante grande y que por ahí entra el polvo y aparte estaba totalmente la pieza abierta que se podía hasta desprender y él estaba entrando así vemos las manos como están oscursidas por la parte de abajo de los jeans y la mano derecha está totalmente carcinada y gris vamos que en la exposición cuando la veáis veréis que está la mano como que tiene un tono como más grisáceo porque al llegarle tanto el calor lo que ha hecho es que ha virado los tonos de la poligromía y se han puesto gris pues más imágenes pues el san joaquín por ejemplo la cabeza la tenía cogida con una puntilla y cuando la vamos a mover pues la cabeza pues había que quitársela para podársela de nuevo el san pedro ahí lo vemos tenía también pérdida por ejemplo en la cara pluvial que tiene sobre sobre la rodilla tiene pérdida de soporte veis todas las marcas que estamos hablando el desgaste aparte la peana estaba súper mal la mano que ya la tiene perdida pues este otro elemento que es por la dejadés de estos años que ha estado el templo ya no es dejadés porque el templo se abría se cerraba pero aparte de abrir cerrar para que entre para que haya hubiera ventilación pues también entran pájaros y los pájaros pues hacen este tipo de cosas pues de ahí están y aparte lo que es la S de los pájaros pues muy abracida además de esa marca que hay que después intentar reintegrarlas muy bien porque son muy dañinas pues antes de de meternos en faena pues se tienen que hacer unos estudios previos y en estos estudios previos pues lo que se hace es que mucha gente se cree que las imágenes se pintan de nuevo y aquí no pintamos nada aquí lo que hacemos es limpiar y las imágenes pues le hacemos unos test de disolución para disorber estos barnices imagínense barnices barnices que llevan y pátinas muchísimos años pues tenemos que hacer composiciones químicas con disorbentes para intentar ablandarlas y retirarlas pues eso lo que hacemos antes de empezar hacemos varios estudios a ver cuál es la composición más adecuada para eliminar este barniz para cuando empecemos a hacer todo el trabajo de un tirón y no ir con pruebas ni que cada uno al libre redrillo pues vaya utilizando un tipo de producto u otro sino que va a un estudio preparatorio y todo el mundo vamos ya todos a una trabajando en a la misma vez veis cómo está por ejemplo aquí los isopo de algodón pues están limpiando las esculturas y van viendo cómo va saliendo el color una de las cosas novedosas que yo creo que la gente tampoco sabe que a las imágenes lo mismo que a las personas se le hacen placas y le hemos hecho pues unos unos rayos X para ver cómo estaban las esculturas por dentro a ver cómo estaban el tema de las cabezas y además con el tema de los rayos X se ve perfectamente que San Pedro no pertenece a lo que es la colección del retablo porque todas las imágenes del retablo pues lo vais a ver en la exposición que están puestas en la radiografía están pegadas pero no tienen puntillas y el San Pedro sí tiene puntillas se ven perfectamente se ven perfectamente las maderas esto es lo que son las vetas y lo vais a ver pues aquí vemos que vino un veterinario vino Alfonso Peñaranda con el aparato portátil porque claro no podemos llevarlo al médico ni al radiólogo y viene el radiólogo a casa y entonces pues nos hace las placas y ya las tenemos y estas son las imágenes ¿veis? pues aquí tenemos por ejemplo San Pedro que yo le estaba diciendo que tiene puntillas en la parte frontal tiene sus ojos de cristal que las otras imágenes no tienen que son estas cosas esto que veis aquí con los ojos de cristal y después el San Juan que es la otra imagen que también vemos ya lo que son las vetas de la madera que se pueden incluso el tipo de madera que sabemos que es un pino pero ya por ejemplo ahí pues se identifica mucho mejor pues para bajar para intervenir las imágenes estuvimos decidiendo si las dejábamos en su sitio o si las bajábamos pues había que bajarla porque en su sitio era pues prácticamente imposible restaurarla en su magnitud entonces para bajarla ya estáis viendo por ejemplo en esta zona lo oscurecida y lo negra que estaban las imágenes pues le colocamos unos arnés lo mismo que tenemos nosotros de la mejor forma posible y con carruchas y con la fuerza humana de todos los que estamos trabajando pues los fuimos bajando lo mejor posible intentando ponerle cartones y otras piezas para que no sufrieran daños en la bajada aquí veis San Pedro preparado la última imagen que se ha dado fue San Pedro porque aparte de la magnitud lo que pesa y tuvimos que utilizar un maquinillo eléctrico para que pudiera bajar perfectamente además lo montamos en un palé y lo sujetamos muy bien para que bajara el Cristo también bajando ahí que también costó lo suyo porque el Cristo aparte de la altura que tiene que tiene casi dos metros y pico pues tiene un tetón que es el que entra en la que encastra en el retablo y aparte costó mucho trabajo quitar la la subjeción porque está cogido con una especie de abrazaderas metálicas y para la parte de detrás de retablo es impracticable no se puede pasar lo que hay son como unos puntales y sobre esos puntales pues aunque esté a decirlo como una gallina pues vamos andando por ahí amarrado siempre pero y es que es muy complicado andar por la parte trasera de retablo para intentar bajar este tipo de piezas el taller pues cuando empezamos los trabajos tenemos que colocar un taller donde tener todo el material dispuesto hemos tenido dos talleres hemos tenido uno que es en la capilla esta donde estaba la virgen de Lourdes y y aquí colocamos el taller con todas las imágenes y después nos hemos tenido que trasladar a lo que es la sacristía porque nos adaptamos también a lo que es la obra empezó a trabajar el pulidor y aquí todo el mundo sabe la el polvo que echó un polidor entonces claro si estamos trabajando con una quitándole el polvo unas imágenes y limpiándola nos vamos a poner en un sitio donde haya polvo pues nos fuimos a la sacristía precintamos la sacristía que ya estaba terminada y ahí hemos estado trabajando pues todos estos días y seguimos aunque ahora ya estamos ya en el retablo los procesos de limpieza como hemos dicho tras los los estudios previos de los disorbentes y tal pues empezamos también a hacerle hay dos tipos de limpieza lo que es la limpieza de polvo y lo que es la limpieza química limpieza química es la de los disorbentes y la limpieza de polvo pues la que estáis viendo aquí que es manual pues con su brocha su aspiradora y también se hace un tipo de limpieza mecánica que es con los bisturí cuando hay a lo mejor elementos como hemos dicho que son excrementos de pájaros u otros depósitos como pueden ser pintura de haber pintado las paredes laterales pues tampoco ten tanto cuidado pues allá que va el brochonazo y te encuentras un chorro de pintura pues todo el tipo de limpieza veis que utilizamos también mascarilla porque los disorbentes son muy tóxicos y de esta manera pues se van limpiando todas las imágenes se van limpiando con un hisopito y haciendo pues cuadraditos pequeños y poco a poco pues vamos limpiando las imágenes para no dañar la policromía que hay debajo porque también se puede dañar entonces lo que hacemos es retirar solamente lo que es la pátina que es el barniz que ha oscurecido y está ennegrecido ahí ya veis los cambios veis la línea que está marcando en la frente de la sucia no es sombra sino es suciedad la limpia y la sucia además ya vemos por ejemplo el detalle del caracol del pelo que tiene San Sebastián y lo que es la filigrana del pelo más limpieza el cristo mira la cantidad de porquería que tiene ahí estaba muy oscurecido el cristo es muy blanquito y estaba negro aparte de lo que estaba hablando de los jeans que se acumulaba en la parte de arriba y sobre todo eso como es aire caliente lo que sale de las velas el aire caliente sube hacia arriba y las partes estas del ático pues estaban pues súper negras pues aquí tenéis más cartas de limpieza veis la mitad de las imágenes como digo no es sombra de la foto sino la mitad está limpia la mitad derecha está limpia y la mitad izquierda está sucia además se aprecian mucho mejor los desperfectos lo que son los desgastes las pérdidas de policromía todas estas fendas que veis las grietas en la cara todas las pérdidas de oro que también se van viendo por el tema de los ropajes pues las pérdidas de los ángeles en aquel lado por ejemplo no se veía tanto y ahora cuando limpiamos pues claro la madera tiene un poco de grasa y se queda más negra y la policromía pues te va cantando todas las pérdidas que tenían los ángeles que aparentemente las primeras fotos pues parecían que estaban muy bien pero cuando limpias pues tienen muchas pérdidas de policromía y San Sebastián pues la misma línea marcando pues aquí vemos la fenda que decía antes aparte no sé si veis no sé si desde luego no se verá todas las imágenes están muy bien terminadas porque tienen las esculturas cuando se hacían se hacen con un embón que son las pegas de las maderas y esas líneas de embón de marca lo que hacía el escultor es que le ponía unas vendas para que no se marcaran y además de que estaban bien hechas pero se han abierto todas y todas las todas las fendas estas tienen su telita por alrededor que era la protección que le ponía el escultor pero aún así por el deterioro que ha tenido el retable y los cambios de temperatura se han abierto mucho y se han deteriorado bastante San Sebastián no lo he dicho antes tiene todas las flechas perdidas solamente le quedaba una en la pierna izquierda creo y a través de esa pues le hemos reproducido todas las flechas porque un San Sebastián sin flechas no es San Sebastián y más que el patrón y aparte veías un testigo ahí de limpieza en la parte del hombro que era el cuadrado que dejamos que así era como estaba y como la estamos dejando pues ahora va sigue Agustín con lo que es la consolidación del soporte nosotros queremos contar muchas cosas si os aburrimos lo que sea nos paráis o si queréis preguntar alguna cosilla esperamos no extendernos mucho y ser rápido ¿vale? pues en el tema del soporte creo que ha sido uno de los grandes retos de esta intervención como ya ha adelantado Antonio las maderas estaban muy afectadas por los cambios de humedad y temperatura y había muchas piezas desprendidas que hemos tenido que hacerle una pequeña operación quirúrgica y asegurarle mucho la estabilidad de las piezas aparte rellenar todos los huevos faltantes y demás entonces aquí vemos la cabeza de San Joaquín a la derecha que se encontraba perdida y veis la cantidad de polvo y de excremento y todo lo que ha ido colando por las grietas que le quedaban ¿vale? y la parte de la izquierda de San Joaquín ya se encuentra limpia con el proceso de limpieza que se hace mediante una regeneración de las colas que tenía en superficie y demás ¿vale? había muchísimas piezas muchísimas piezas desprendidas y aparte las grietas estas que ha habido que consolidarlas todas para que las piezas tengan unidad que no sean muchas piezas sueltas ni que sea un puzzle que se agarran por pequeños hilos o pequeños puntos ¿no? entonces se le ha inyectado primero agua y alcohol para que el poro se regenerase que el poro se abriese y tuviera más agarre y después se le inyecta una cola de carpintero una cola blanca y ya se le va metiendo una madera de una baja densidad para que no le afecte los cambios de temperatura es una madera con muy poco movimiento pesa muy poco entonces se adapta muy bien a los movimientos de las piezas originales ¿vale? se han tenido que hacer una vuelta con presión a las piezas que estaban sueltas pues se han tenido que sujetar se han tenido que fijar y devolverlas a su sitio ¿no? se han tenido que hacer gatos de apriete mediante cuerda y después eso rellenar todas las fisuras que tenía con la madera de balsa ¿vale? aquí vemos como ya se va adaptando toda la madera esta que hemos incorporado a la superficie que faltaba las gritas que le faltaban y esto una vez se termine pues se procede a un estucado para proteger la madera y a una reintegración cromática para que no se noten esas grietas ¿vale? aquí vemos uno de los grandes defectos que tenía la imagen del crucificado que como os hemos contado era un puzle más la parte de la pierna derecha yo creo que han sido casi 12 piezas la que la que se han desmontado porque es que no tenían sujeción ninguna entonces estaban todas sueltas agarradas con puntillas en alguna intervención momentánea para sujetarla con mejor o peor criterio no lo sabemos pero por lo menos sabemos que se ha mantenido y estaba ahí y hemos tenido la posibilidad de arreglarlo como veis le hacemos ya que tenemos las piezas separadas le hacemos unas pequeñas incisiones para meterle unas espigas de madera para que se adapte perfectamente no meterle nada de elementos metálicos que se puedan oxidar y puedan pudrir la madera sino que siempre con materia de la misma entidad ¿no? aquí vemos a los alumnos procediendo mediante unas plantillas y midiendo los sitios donde se iban a colocar para hacer los agujeros estos que iban a tener unas espigas para unir las piezas ¿vale? aquí los artilugios caseros que hemos tenido porque era muy difícil de agarrar y de apretar entonces hemos tenido que hacer mediante presión con cuerda y algunos gatos pues intentar devolver la estabilidad a todas las piezas que estaban desunidas ¿vale? aquí ya veis montada en la parte de la derecha veis montada las piernas del cristo que fijarse la cantidad de gatos de abrite que tiene ¿no? y tenía espigas cruzadas para que sostengan las piezas porque la verdad que un crucificado tiene mucha presión de soporte porque las tensiones que crea el peso de la propia imagen agarrada por un solo punto en la espalda pues eso hace que también sufran mala madera aquí en San Sebastián vemos como ya se va reintegrando todas las gritas esas se le mete una pasta de dos componentes una resina de posis que es muy estable y no tiene movimiento entonces eso lo que hace es que se adapte muy bien a la superficie y podamos tener como una pasta de madera y entonces se iguala todo a la misma superficie una vez terminado el soporte empezamos con la fijación de las policromías ¿qué es lo que nos interesa? que lo que hay de original no se pierda o no vaya el desgaste a más entonces todo lo que podamos conservar de policromía original pues se ha conservado mediante una fijación con colas naturales como tiene la propia imagen entonces le introducimos una materia que la acepta estupendamente la materia prima aquí vemos todos los puntos que se han tenido que fijar porque tenían peligro de estabilidad ¿vale? y ha habido que fijarlos con presión y calor como podemos ver aquí con una espátula térmica para asentar como las policromías de la sequedad pues se van abriendo y se van levantando los bordes entonces al meterle la cola mediante presión controlada y calor controlado lo que se va haciendo es devolverla a su sitio ya que con la pequeña humedad esta que le incorporamos vuelve a ceder entonces si tenemos la posibilidad de que la policromía se asiente y no tenga ya peligro también otra de las cosas que hemos adelantado antes como he dicho al principio de mi intervención es la reconstrucción del soporte se han hecho unos modelos de plastilina primero para saber cómo podrían ir el original y una vez que ya tenemos claro la posición de todas las partes que vamos a introducir nuevas pues ya se pasa a reconstrucción de la madera de balsa al igual que se mete en las grietas de un material resistente pero que no cause problemas al original ¿vale? vemos ahí el pliegue del crucificado que también se le ha recompuesto para que la lectura de la imagen sea completa y las espinas de la cabeza de la corona del señor ¿no? cuando ya el soporte y la pintura está estabilizada empezamos a reintegrar las lagunas faltantes aquí vemos ya la parte de San Pedro de la capa plurial de San Pedro que se es una pena de verdad que no se vea en condiciones pero bueno esto es un color rojizo que es la base del bol que se llama y después encima se ha reintegrado también el oro mediante una técnica de rayitas o unas tintas planas en ocasiones para que cuando la veamos tengamos una visión general y se integre todo y no llame la atención nada ¿no? sino que lo importante que sea en la imagen en sí ¿no? quiero decir yo que estamos viendo lo del oro que purpurina no es por ejemplo que la gente dice vamos a pintar en la casa por ejemplo en el cura hablamos muchas veces y todo se hace con purpurina y esto no son purpurina las purpurinas se ponen verde pues a los dos días estos son una se llaman polvo de mica y tienen una una aglutinante que lo que hace es que no no se pone verde lo que hace es que se reintegra el oro y entonces no se altera entonces por eso lo vemos con ese brillo pero no es una no se hace con purpurina ni otro tipo de historia que podemos comprar en cualquier sitio lo digo por si algunos se envalentonan hacer algo de eso que no que no lo hagan total ya lo que hemos hecho es estabilizar todas las piezas ya veis que las imágenes ya no tienen esas grietas grandes porque ya están todas consolidadas entonces con los estucos puestos y la primera base de color porque los estucos los hemos coloreado para que se adapte muy bien al tono original de la obra ya lo que hacemos es un primer barnizado y ajustar el color lo primero que hacemos es dejar las terminadas de barniz y ajustar el color ya lo que hacemos es que las piezas ya se van viendo mucho más completadas el color ya más ajustado a lo que vamos a ver y ya se van reintegrando puntualmente las lagunas faltantes de las pérdidas más llamativas o sea a lo mejor en un estofado que tiene mucho dibujo que tiene el estofado es la parte de las túnicas que está policromado que tiene una base de oro y encima un color pues le hacen unos dibujos grandes y normalmente ahí una laguna no se nota o no llama la atención pero a lo mejor en una cara o en unas manos pues sí llama la atención porque es un tono más neutro más clarito entonces puntualmente se han reintegrado las partes faltantes lo veis aquí con pinceles pequeños pues todos los huequecitos esos de puntos negros que se veían pues ya se van a ir eliminando para que la imagen tenga una lectura correcta aquí vemos el equipo de restauración trabajando en la reintegración de las piezas nuevas veis ahí en la foto de la derecha como los dedos ya se van pareciendo al color original ¿vale? y las lagunas de los angelotes pues igual ¿vale? es un trabajo muy delicado muy preciso en el que hay que estar muy pendiente del color original para que no llame la atención tampoco las reintegraciones ¿no? la reintegración se hace con disolvente y vasnil unos pigmentos también al vasnil y entonces por eso también se usa mascarilla cuando hay mucha concentración pues también ¿vale? aquí se está reintegrando oro ya vemos que las piezas ya se encuentran muchas más y para terminar las piezas cuando ya están terminadas de color lo que se le hace es darle una capa de vasnil protector para que se homogenice todo y tenga una misma capa de protección todas las partes tanto las partes nuevas como las partes originales ¿vale? y como ya como los pigmentos se andan con barniz tú no puedes dar con brocha sino ya hay que darlo pulverizado para que sea más estable también ¿vale? y ahora para terminar vamos a poner una serie de fotografías que hemos hecho finales ya de los trabajos terminados y también comparándolas con unas del principio ¿vale? ahí veis ya las cagadas de pájaros que se han eliminado las cendas yo creo que viendo toda esta serie de trabajos se aprecia mucho más la evolución de las piezas del cómo estaban y cómo no si no es difícil entender que tú ves una pieza terminada pero no sabes apreciarlo en la dimensión que tiene cuando se compara con una imagen de cómo estaba ¿no? el Cristo tenía que estar sostenido también por cuerdas como veis en los hombros porque es que no se agarraba las piernas estaban partidas yo creo que ha sido una intervención muy acertada los chavales han estado muy correctos han hecho un trabajo muy limpio entonces yo creo que esto es el fruto del trabajo de muchas personas ¿no? yo creo que esto es para fuentes ahora tenéis la oportunidad de apreciarlo de cerca pero el retablo mayor cuando se recupere yo creo que va a ser uno de los puntales porque esto es una parte de lo que de lo que tenemos porque ahora mismo ahora queda hemos hecho las imágenes y nos quedará todo lo que es el soporte grande que es el retablo que ya hemos empezado estos días y lo que está diciendo la cantidad de polvo y tiene lo mismo oscurecimiento de piezas el oro está también matizado por ese polvo y esos barnices oxidados todas las piezas que hay que ubicar entonces que más o menos la impresión va a ser entera esta que en un principio hoy vamos a llevar todo el trabajo a la misma vez porque se están usando los mismos materiales y no hacer dos veces el mismo proceso en distintos sitios sino dividirnos todos los que estábamos y llevarlo pero creíamos que y la verdad fue una propuesta también entre la parroquia y el ayuntamiento de que todo el mundo pudiera ir ver las imágenes de cerca que difícilmente en otra ocasión se pudiera bajar entonces como a final de julio seguramente tengamos que subir el retablo decidimos adelantar la intervención de todas las imágenes para que pudieran estar aquí expuestas y una vez ya se termina la exposición devolverlas al retablo Santana lo blanquita que está allá se le ha caído todo lo que el hollín que tenía la grieta y más guapa no la verdad que las piezas han recuperado un esplendor impresionante mira por ejemplo lo que es el hocico de la oveja lo que tiene el hollín que tiene acumulado se le ha quitado toda esa grasa que tenía se le ha quitado y ha recuperado todo no se apreciaba ni el brillo ni la forma ni el dibujo de las túnicas los ángeles es una pena que no se vea con el colorido que tienen de verdad ahora lo vais a ver así que no me preocupo tanto por eso pero San Sebastián y como decía Agustín es verdad que el trabajo hay que agradecérselo mucho también a los chavales que es un equipo magnífico y que aparte de su puntualidad su dedicación están allí las ocho horas como cualquiera y que han trabajado muchísimo y sobre todo con agilidad porque son estudiantes y hay que entender que normalmente cuando uno está estudiando tampoco tiene una agilidad pero tiene una agilidad que son prácticamente profesionales porque van a salir ya a trabajar y se han implicado tanto en el proyecto que no ha dado tiempo de hacer esta exposición es que si no no se podría hacer porque también dependíamos ponemos la fecha pero esto depende de un equipo humano si el equipo humano no da para más pues no da para más entonces es de agradecer el trabajo que están haciendo ellos y desinteresadamente tenemos una de las cartelas de San Pedro fijarse como que no se veía antes y el oro perdido también mira San Pedro y ahí tenéis y tenéis parte de un adelanto de la exposición que también hay que agradecer a todo el mundo implicado pero también que la exposición la hemos montado nosotros coordinándola nosotros el transporte de todas las piezas la colocación y demás pues se hizo por parte de todo el equipo de restauración muchísimas gracias por su atención gracias a todos aplausos 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 aplausos